Y le dije, a partir de hoy ya no creo en ti, no voy a creer en ti, no quiero saber de ti, no nada, y pues unos días después llego a la cárcel. Hola, bienvenidas a este espacio Ciudadanas del Reino. En esta temporada estamos viendo la fe de manera práctica, cómo las mujeres podemos aplicar la fe que hemos tenido, el conocimiento que hemos adquirido a través de la Carta de Efesios, ahora cómo luce en la vida práctica. Y para ello hoy tenemos una invitada muy especial. Hola, pues hoy me encuentro aquí con una invitada muy especial, Itzel Islas. Itzel, bienvenida, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, a mí también. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acordándonos de los presos en la adversidad. Es un tema muy interesante y antes de entrar de lleno al tema, platícanos un poquito Itzel, ¿qué haces, a qué te dedicas? Pues bueno, yo hoy en día pues soy mamá, soy mamá de tres niñas, me acudo a la iglesia, Gracia Abundante, me dedico en casa, pues soy vendedora de algunos productos. Tomamos la decisión mi esposo y yo de que pues yo me quedara en casa para las niñas y poder visitar los reclusorios. Ok, y justamente de eso vamos a hablar, ¿no? Tienes este ministerio muy, muy especial que es justamente visitar a los reclusorios. ¿Haciste solamente a cárcel de mujeres? No, también al de hombres. Al de hombres. Oye, y platícanos, ¿cómo fue que te motivaste a iniciar este ministerio? Pues bueno, la primera gran motivación fue que yo estuve presa, estuve presa por seis años y dentro del reclusorio pues es donde conozco de Dios y conforme pues va pasando mi día a día en ese lugar, pues veo las necesidades que hay en ese lugar, tanto físicas, pero sobre todo espirituales, ¿no? Y que es algo que yo viví y por lo que pues yo decido regresar. Fue como un compromiso personal y decir, señor, yo voy a dar de gracia lo que tú me diste de gracia y por lo que me sostuviste en este lugar. Sí, sí, sí. Y no debe ser nada fácil. ¿Cómo es la vida dentro de un reclusorio? Pues bueno, la vida dentro de un reclusorio a veces pudiéramos imaginar que son golpes o que gente muy mala o digo, no es que sea algo como muy grato, pero creo que el día a día dentro de un reclusorio lejos de la falta de comida o la comida en mal estado o la necesidad de un jabón, la necesidad de un papel o darte cuenta que pues ya traes los tenis rotos, que la familia no te visita, porque pues viene ese juzgar, ¿no? Cuando no tienen a Cristo, pues bueno, lejos de eso te das cuenta que estás preso espiritualmente, que no le encuentras un sentido a la vida, que no le encuentras un sentido al despertar, al caminar, que hay mujeres que incluso dentro del camino pueden llegar a perderse en sus propios rencores, en su odio, en todo lo que pues a Dios no le agrada, ¿no? Y que no te sirve porque cuando menos te das cuenta, pues ya una se suicidó, una se pico, una... Entonces creo que es la falta definitivamente de Cristo en su vida. Claro que sí, y lo podemos ver, ¿no? Tanto adentro como afuera, entonces vemos esa necesidad que tienen de Cristo. Y en tu caso, ¿cómo fue ese proceso que llegaste a conocer a Cristo? ¿Cómo llegó Cristo en tu vida? Porque fue justamente ahí adentro, ¿no? Así es, pues bueno, yo llego a reclusión porque me sentía sola, decido involucrarme con una persona que pues robaba y llego al reclusorio a consecuencia del acto de él, aparentemente físicamente, pero cuando llego en reclusión, pues me doy cuenta que soy una mujer soberbia, una mujer vacía espiritualmente. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que le dije, Señor, yo soy buena, yo te sigo, yo no ando en malos pasos, yo soy buena mujer, pero era buena mujer ante la sociedad, ¿no? Y le dije, a partir de hoy ya no creo en ti, no voy a creer en ti, no quiero saber de ti, no nada, y pues unos días después llego a la cárcel. Y entonces me doy cuenta que esa necesidad, cuando van unas mujeres, unas misioneras de otra congregación, ellas me decían, Dios te amo, y yo les decía, ¿cómo me va a amar si yo estoy en el reclusorio? ¿Cómo me va a amar si estoy aquí presa? ¿Cómo me va a amar si tengo 11 años y medio de cárcel, o sea, de sentencia, por algo que yo no hice, por algo que yo me portaba bien, pero no, realmente era una mujer con otros resentimientos, que no eran de Cristo. Entonces conozco de él, me enamoro de él, siento su amor, siento su sustento, me doy cuenta que quizás no tenía un bocado que llevarme en tres días, y no porque no hubiera comida, pero la comida estaba en muy mal estado, y que un bolillo, un bolillo de la calle, pues para mí era como un pastel aquí afuera, ¿no? Y que no tenía papel, y que no tenía una pasta, y que traía los tenis rotos, y que no tenía con qué vestir, o con qué taparme, al darme cuenta que incluso me tocó dormir con una persona transexual, y que veía que mujeres que me acosaban, y entonces yo me di cuenta que o tomaba el camino de Cristo, o me dejaba totalmente perder por esas cosas malas. Entonces es cuando digo, señor, o derecha o izquierda, no hay en medio, no hay ese tibio, o sea, y quiero salir de este lugar, y quiero salir bien, sana, con tu amor, pero sobre todo, y viva, o sea, viva, porque yo no sabía en qué momento, yo estaba buscando de dónde me cuelgo, entonces, eso es lo que me lleva a Cristo. ¿Y hay algún pasaje de la Biblia que haya hablado mucho de tu vida, o cómo fue ese proceso que...? Sí, sí, recuerdo mucho que cuando llegaron a predicar, nos decía, lámpara, lámpara seré a tus pies, cuando llega esa parte, y cuando llega el de toma mi mano, yo te sostendré, dije, de aquí me tomo, o sea, de aquí me agarro, porque si no me agarro, yo ya me sentí en un hoyo realmente, porque mi familia no me iba a visitar, porque mi familia me decía, mi mamá me decía, si no duele, no aprendes, y yo llevaba tres meses sin ver a nadie, entonces, dije, o sí, o sí, o sea, Dios me está diciendo, tómate de mi mano y levántate, entonces, si no lo hacía, no creo que hubiese salido ni siquiera viva. Wow, y veamos el poder de Dios, ¿no?, que nos sostiene, nos elige desde antes de la fundación del mundo, y tenía preparado ese momento para que tú conocieras, y qué bendición, ¿no?, el hecho de que aún ahí, en medio de la adversidad, pudieras agarrarte de Dios, más bien, Dios te tomó. Sí, Dios me toma. Te agarra, te levanta, y cómo es ese proceso, después de que ya crees, cómo te aferras a las promesas de Dios estando en este lugar. Pues, bueno, dentro de reclusión yo tuve a mi hija, el área de mamás creo que fue la más complicada, me aferro a él cuando en una ocasión me querían picar, ¿embarazada o ya teniendo? Ya teniendo a mi hija, tenía un mes, acababa de salir del hospital porque mi hija estuvo un mes en el hospital, y me aferro a él cuando veo a esa mujer queriéndome picar, y yo decir, ¿qué hago? ¿me peleo o no me peleo? Y el señor me decía, las batallas no son tuyas. O sea, ahí fue donde creí que decían, es que a veces tienes a alguien aquí hablándote en tu mente, y yo, eso no puede pasar, eso es para la gente que está mal, que tiene alguna variación en su cerebro, pero entonces me di cuenta que yo sí la tenía, ¿no? Porque es cuando tenía aquí en mi mente, yo peleo tus batallas, tú eres mi hija, y vienen a mi mente todas esas promesas que yo había leído, y es cuando él me guarda, la mujer baja la punta que tenía, y se me quedó viendo solamente, porque le dije, tranquila, tranquila, pero ¿qué necesitas? Y entonces cuando le digo eso, solo recuerdo que ella lo bajó, y se fue. Entonces dije, sí, efectivamente, el señor me guarda, yo soy su hija, yo tengo que seguir su camino. Él es el único que me va a proveer, que me va a guardar, que me va a sostener. Entonces es como una confirmación de Dios, ¿no? Cuando mi hija no tenía leche, no tenía pañales, yo llevaba dos días sin comer, y llegó una congregación con leche, con dos botes de leche, con un paquete de pañales, y me llegó una comida que yo dije, no, qué rico, ¿no? Entonces fue cuando entendí que yo lo único que necesitaba era de él. Wow, qué increíble, y vemos como Dios ocupa toda clase de personas, para sustentarnos, para proveernos, y como nos dice la palabra de Dios, que a uno de los pájaros les da de comer, cuanto más se preocupará por nosotros, y qué gran bondad, y nos lleva a adorar a Dios, a admirarlo, a agradecerle por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida. Y justamente enfocada en esto, pues tu fe te lleva a rendir completamente tu vida a Cristo, cambiar completamente tu manera de pensar. ¿Tuviste acceso a alguna Biblia? ¿Llegaron a compartir? Sí, llegaron a compartir Biblias, que recuerdo que me tocó una, pues, era de la Reina Valera, pero así como muy sencilla, como un Nuevo Testamento, pero sí llegaron y me dijeron, toma, aquí está, y yo casi, casi, ay, ¿esto para qué es para echarme aire o qué, no? Pero entonces me di cuenta que ahí venía, ¿no? Ahí venía el verdadero alimento. Ahí venía eso que, porque yo, digo, yo llego, pero no conozco lo de Cristo. O sea, yo llego y todavía, dirían, me empuerco otro poco, ¿no? O sea, en el proceso, me ensucio de lo que no debo, nuevamente de malas decisiones, pero cuando me empiezo a dar cuenta que incluso me iba a involucrar con mujeres, es cuando llega la Biblia a mí, cuando pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer, pues, me prometía todo, ¿no? Como lo hace Satanás, te promete el sustento, el todo, y dices, no, o sea, no, 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 esto no está bien, ¿no? Y es cuando llega eso a mí, y sí, tuve esa Biblia. Wow, gracias a Dios que llega su palabra. Y después, ya una vez estando, pues, pues, habiendo salido, ¿no? Pasaron muchas cosas, obviamente muchos años estuviste, saliste, Dios te da la libertad, y entonces, ¿cómo surge esta motivación en tu corazón de llevar a las mujeres esta esperanza de llevar a las mujeres visitar reclusorios? ¿Cómo surge esto? Surge a raíz de que yo meto un beneficio, me lo empezaban a negar, y yo digo, Señor, mi libertad está en tus manos, no está en mí, no está en nadie más, más que en ti, y si tú quieres que salga, es porque, porque yo tengo que mostrarles también a otras mujeres de que si se puede, de tu mano. Él fue muy bueno conmigo cuando yo estuve en reclusión. Él fue muy bondadoso, yo no tengo cómo explicar, quizás, dirían, si tuviera que hacerlo con un dibujo, pues, hojas me harían falta para decir qué tan bueno y bondadoso fue conmigo. Entonces, cuando Él me permite salir, yo recuerdo que le decía a una chica, cuando yo salga, yo cantaré la alabanza de, este, libre soy, las cadenas se rompieron, y el Señor me permitió salir. Cuando volteo a ver esa puerta, se abre esa puerta y yo volteo, no llego a mí eso, solamente, recuerda cuánto te amo. Entonces, yo dije, yo sé lo que se vive, yo sé lo que hace falta, yo sé lo que se necesita, y Señor, tú me lo das, ahora yo puedo tener el acceso a un jabón, a un papel, y entonces, yo sé que mujeres necesitan eso, y que tú, cuando yo estuve dentro, tú me lo diste, y ahora yo quiero darlo. Es por eso. Sí, nos dice la palabra de Dios, que por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, estuve en la cárcel y me visitaste, es como si me lo hubieras hecho a mí, es como si me lo hubieras hecho a mí, dice el Señor. Entonces, podemos ver esto, que realmente, Dios te bendijo a través de ello, y ahora dijiste, pues, me toca a mí, ahora yo voy a llevar esto a las mujeres reclusas, voy a compartir acerca de, de las virtudes que he visto de aquel Dios que me ha salvado. ¿Y cómo has visto a Dios obrar en la vida de las reclusas a las que ahora vas a visitar, a las que ahora compartes? ¿Qué testimonios puedes ver? ¿O cómo has visto ese cambio en algunas mujeres? Pues bueno, las mujeres, para empezar, pues, les impacta, ¿no? El que llegas y dicen, ¿tú? ¿Tú regresaste? O sea, ¿tú vienes? ¿Tú me traes este agua? ¿O tú? Porque, pues, obvia, pasa, ¿no? Que, es que yo no te comparto, yo tenía para compartirte un pan y yo no te lo compartí. Entonces, yo le digo, pues sí, pero eso no importa, porque ahora Dios quiere compartirlo contigo. O sea, no yo, porque realmente Dios es el que provee. Dios quiere compartirlo contigo. ¿Por qué? Porque te ama. Entonces, cuando esas mujeres se dan cuenta y sienten ese amor que nosotros transmitimos cuando llega, porque realmente cuando, yo creo que cuando uno va a servir a la cárcel es porque realmente así tu corazón lo pone. Porque tú dices, pero no sé, yo no sé ni predicar, yo no sé ni siquiera orar, yo ni siquiera en mi vida es, pues, compartiéndole a otra y yo vengo, me siento y escucho. Pero te das cuenta que Dios te quiere usar y que eres instrumento para ellos. Entonces, cuando ellas ven eso, cuando ellas sienten eso, cuando ellas incluso le muerden a ese pan y escuchan que Dios les ama y tienen un mensaje a ellos, a ellas, es cuando, conforme va pasando el tiempo, ves que esa mujer que quizás era lesbiana, que quizás, este, andaba en medio de la prostitución dentro de la cárcel por medio de las adicciones, te das cuenta que ella ya lo dejó. ¿Por qué? Porque así Dios ha trabajado con ellas. Entonces, es como, como te das cuenta que Dios obra de diferentes maneras para alcanzar esas vidas. Entonces, tú ves vidas transformadas. No es la misma cuando tú llegaste a cuando después de seis meses, ocho meses, un año, tú las ves y cuando incluso Dios les permite salir, te las encuentras en la calle, te das cuenta que es una vida que es una vida totalmente transformada. Wow. Es el poder de Dios para salvación. Así es. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y qué increíble, solamente Dios puede obrar de esa manera. Así es. Y finalmente, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a las personas que se sienten llamadas a cumplir con esto, ¿no? De compartir en las cárceles, a lo mejor y tienen este deseo pero tal vez les da miedo. Yo creo que a nosotros nos pasó, a mí fue como de, ay, ¿cómo que a la calle? Y ya cuando fuimos, la verdad es que fue una experiencia hermosa, son personas que necesitan de Dios, hay mujeres que conocen de Dios y yo también, apenas que fuimos tanto a Santa Marta como a Tepepan, pues vi eso, ¿no? O sea, realmente la fe a la que se aferran muchas mujeres que ahí conocieron del evangelio, pero justamente es esto, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estas personas que a lo mejor y no han vivido una situación así, pero sienten en su corazón el deseo de llevar la palabra a otros lugares? Pues bueno, yo la, yo las animaría a que se den la oportunidad de ser ese instrumento de Dios para transformar la vida de otras. Creo que eso es lo primordial en el que a veces, como digo, no, pues yo nunca he hecho esto, yo nunca he orado nada, pero Dios te va moldeando, Dios te da las herramientas. Son mujeres como nosotras, son mujeres que no tienen nada distinto, son mujeres que tienen esas mismas necesidades, son mujeres que más que, sí, las cosas físicas son necesarias, pero ellas, su alimento primordial es el conocer y el saber más de Dios, entonces yo las animaría a que pudieran experimentar eso, que no tuvieran miedo, porque son mujeres como nosotras, la única diferencia es que pues están presas. sí, así es, y eso es lo importante, ¿no? Para Dios no hay diferencia alguna rescata de todos lados y no hay persona más pecadora que nosotros, a lo mejor y si no hemos cometido ese crimen, pero qué tal hemos mentido, qué tal hemos hecho muchísimas cosas delante de Dios, y esto es importante, yo creo que como dices, no temerle el miedo, al contrario, ¿no? Ver la necesidad que tienen de Dios y de esta manera ser instrumentos en manos de este Dios que rescata. Y con más en tu testimonio que nos platicabas, ¿qué consejo le darías también a las personas que están atravesando adversidades? Yo creo que tú viviste algo bien fuerte y bien duro y hay personas que están viviendo situaciones similares, a lo mejor y están dentro de la cárcel o fuera de la cárcel y no necesariamente y a lo mejor están en una presión espiritual, ¿no? O a lo mejor y son creyentes, pero están viviendo cosas durísimas que sienten que sobrepasan su capacidad para soportar. ¿Qué consejo le darías tú a estas personas? Pues yo creo que no hay mejor receta ni mejor alimento ni mejor medicina que la de Dios. Yo por un momento pensé que la prueba estaba dentro del reclusorio, pero no era así, la prueba estaba en mi corazón, la prueba estaba en mi vida, estaba en en dar, permitir y dejar que Dios transformara mi vida y mi corazón. Entonces yo creo que para cualquier adversidad para cualquier problema porque a veces creemos que es muy pequeño pero la raíz es muy grande. El mejor aliento es acercarse a Cristo. Yo creo que no hay otro, no hay otro, no hay más. Si tú te tomas de Cristo, te tomas de Dios y lo sigues, que no es fácil a veces sujetarse a las cosas de Dios porque aún aunque yo salí de ese lugar, pues sigo siendo humano, sigo siendo una carne y lucho día a día con ello. Entonces creo que creo que eso es lo primordial. Sí, y como dices, todo parte de nuestro corazón porque a nuestro corazón no lo llevamos a donde estemos, o sea, aunque nos encerremos y nos vayamos a un lugar desierto, ahí vamos a tener las luchas en nuestro corazón. Así es. Pero con la ayuda de Dios es posible y pues sobre todo estarnos llenando de la palabra, ¿no? Las disciplinas espirituales que son tan importantes y orar, leer, meditar en la palabra de Dios y de esta manera pues podremos glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Oye, y un último consejo, ¿qué podrías decir a las personas que están en la iglesia y que quieren involucrarse? A lo mejor no necesariamente, o sí, visitar a las mujeres, pero ¿cómo más pueden involucrarse dentro de este ministerio que es llevar la palabra, llevar el evangelio, llevar suministros a las personas que se encuentran en la cárcel, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Pues yo creo que además hay veces que creemos que todo tiene que salir de nuestra bolsa en cuanto a las cosas físicas, pero yo creo que pues siempre podemos hablar, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Oye, porque yo lo hago, yo le decía a veces yo creo que si soy la hermanita toca puertas, porque entonces me convierte en eso y decir, oye, ¿sabes qué? Te sobra una playera de tu hijo, te sobran unos zapatos, te sobra esto, me puedes regalar un jabón, un papel de baño y Dios lo hace y que todos los días realmente o cuando ellos decidan hacerlo, decidan acudir a este ministerio, pues le pidan esa sabiduría a Cristo para que puedan llevar a cabo lo que Él quiere, porque realmente es obra de Dios y bueno, y si quieren acompañarnos algo, pues que se acerquen al pastor para que pues podamos pues involucrarlas y vean que es una experiencia maravillosa porque Dios parece que no, pero nos confronta en algo y nos hace darnos cuenta que nosotros somos bendecidas, que somos muy bendecidas porque estamos libres, porque tenemos familia, porque tenemos a nuestros hijos y porque sobre todo y lo más importante estamos bajo su cobijo, entonces eso sería. Wow, pues gracias a Dios, gracias por tu testimonio, fue de grande bendición, espero que anime a las demás mujeres que nos están viendo y que participen, claro, es un llamado que todos tenemos, Mateo XXI lo dice, ir a predicar el evangelio, van todos lados y no dice, a todos lados menos a la cárcel, a todos lados menos con la gente que pecó, no, todos estamos pecando, todos somos igual de pecadores y tenemos este llamado, entonces muchas gracias Arely por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el siguiente episodio, que Dios las bendiga.